¿Qué onda amigos? Bienvenidos al capítulo 15 del mod Hell Decisions Espérate Tú Vale, que vengan Que no quiero desperdiciar balas Bienvenidos al capítulo 15 A ver si llegamos a esos 500 pedazos de likes Del mod Hell Decision Mod que está bastante cabrón A pesar de que A pesar de que si tú quieres Ahorrar munición El mod te permite O sea, si eres bondadoso Tú mismo Mismamente en cuanto a munición El mod te lo permite Y el mod no te aprieta demasiado La cosa es Bueno, es un mod bastante Como no te lo tomes en serio en algunas partes Te puedes quedar bastante jodido Eso sí Tiene partes que aunque tengas mucha munición O sea No No la No te va a resultar fácil Y esto lo digo Esta información la cuento Para el que quiera familiar Hombre, una puerta Ah, y puedo entrar Hombre, los dos Warris Son mis amigos ¿Puedo salir? Ah, puedo salir Vale Pues ya sabéis chicos Ya sabéis el olor a mierda De dónde venía Por supuesto No, espérate Más rápido Más rápido No puede ser que le dé a uno y al otro No, si están Básicamente pegados Pero no ¿Puede ser una señal? Y la señal del destino Vale, 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 vale No. Ay, no. No tiene tiempo de encender tu puto pinche maldita motosierra asquerosa. Bueno, se ahunda. Ok. Tienen muchísima vida estos dos hijos de la grandísima puta. ¿Os habéis dado cuenta de la grandísima... ¿Hijos de la grandísima puta que son? No, son terribles, eh. Que no puedo gastar tantas cosas. Bueno, encima fallo. Igual, no importa. No, madre, si encima tiro una donde no la tengo que tirar. ¿Ah, se cayó? No. Oh, hice una cosa rara. Vale. ¿Otra? Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Una, una... No sé si... Buah. Yo creo que esto es demasiado, pero bueno. No importa. A ver, la ballena azul. ¿Se muere? ¿Se muere? Voy a recargar rápidamente, quitar el puto mapa. Rápidamente. Estos son dos cabrones, eh. Mmm, 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 mmm. ¿Se levanta? ¿Cómo? ¡Hostia! Vale, vale, vale. Está muerto. Está muerto. Vale, mucho premiesito. Bueno... Esto me gusta. ¿Qué? 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 Oh, oh. ¿Sabéis lo que no me gusta? Lo sabéis, ¿no? Mucha munición. Muchísima. ¿Sabéis lo que no me gusta, no? Esto. Ay. ¿Puedo...? ¿Qué le pasa? Tiene doble maldito. Esto. Esto es súper importante. Y me queda una mierda. No importa que haya 200 balas si no tengo de esto. Es que no importa. Me cago en todo. Porque la polla que vamos a comer es... Pero vamos, como un camión. Como un camión. Vergas como camiones. Pero bueno. Oye, ¿qué me han dado? ¿Me han dado como una llave? ¡Miren! Es una llave de mierda. Es una llave de que me va a ayudar a... A armar. No puedes... Caja. Caja. Es una llave que te va a... Vale, las cajas no tienen nada. Olvidemos las cajas. Hay una zona que siempre tiene cosas. Vale, las cajas van a ser todas así. Pues ya hemos descubierto el misterio de los Warries a todos. El misterio de los Warries. Vale. Hay más. Por supuesto, aquí habrá uno, como siempre. Como siempre. Siempre hay uno. En esa zona. Un hijo de puta. Aquí hay un... Son pequeños premios. O sea, el dinero parece ser por el momento. Luego, supongo que sí. Por el momento no parece ser muy importante. Ya, hombre. Ya viene una petarda. ¿Dónde? No sé dónde viene. ¿Viene un Warries también? ¿Posible? Que se junten en armonía. Los Warries aquí... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sube. ¿Dónde está esa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? He escuchado algo, pero... Bueno, ni modo. Aquí vemos otro amigo del metal. Puede morir. Vale. Tú. Callao. Tú. Callao. Que te calles. No. Joder. ¿Cómo vienen, no? ¿Vienen por aquí? Ah, no. ¿Por dónde van? Ah, se quedan ahí. Oye, ¿y por qué no vienen...? ¿Venéis aquí? Mejor. Aquí somos... Aquí somos más. Vale. Dice sí. Son un poco idiotas. Eso hay que decirlo. Detrás de... Imbécil. Eh, eh. Uy, lo que ha dado ese. Voy a bajar rápidamente. Estamos aquí. Uf, vale. Oye, este es tonto. Cuando digo este, no este, sino este. Este es tonto. Mira, vamos a dejarlo ahí, tranquilo. Miren. Se ha apañado. 400 balas de pistola. Eso sí que me parece un poco raro. Me voy a reír mucho en la próxima sala en la que me encierren. Y lo digo irónicamente, me voy a reír mucho. Esto sí me gusta. Porque el tema de la munición va bien, pero ya veréis. Ya veréis cómo nos reímos luego. A ver si lo engancho bien. Ah, más o menos. ¿Puedo? Ah, mira. Ah, se atravesa. ¿Le estoy quitando vida? Bastante. Sí. Sí que lo hace crítico. Sí, 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 sí. ¡Oh! Ah, eso sí, pero balas de TMP no quedan una mierda. Vale. Bueno, una vez dejamos ahí arriba a Ashley, tranquilamente, vamos nosotros a nuestra propia aventura. Que está por aquí. ¿Algún peligro acecheante? Vale. Uy, sí, 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 sí. ¿Puedo mirar? Chinga, 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 chinga. Me aguarris, me aguarris. Tío, no. Ah, pero no, pero no puede... Ah, vale, ya entiendo. A ver qué es eso. Uf, tía. Me voy, espérate. Me voy a gastar un poco de... Me cago en todo. Así os lo digo, me cago en todo, con lo fácil que es. A ver. Ah, hombre. Amazing. Que te ve desde fuera. Ah, que es para esto. Y tengo que entrar con Ashley, por supuesto. Vale, está bien. Tengo muchas balas de esto. Van a ser usadas. Vale, van a ser usadas, pero... Pero por supuestísimo, chaval. Vale, 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 vale. No, tiene nueve balas, eso sí. Eso sí. Puede ser que te caiga si te tiro. Ah, mierda. Ah, mi culpa, mi culpa, mi culpa. No, no quiero cambiar el vídeo. Mi culpa, mi culpa. My fault. Oh, 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 oh. Rápidamente. No, 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 no. A ver. Quizá con esto... No. Si te puedes caer, tío. Que llevas una racha de no caer. Este es un hijo de puta. Cuando tarda tanto en caerse es que es un cabronazo de mierda. Tú, ¿dónde vas? Tío. En serio. Cáete, ¿no? Nos haces el favor. Venga. Basta, hijo de puta. ¡Hombre! Por supuesto. Amazing. Qué asco de enemigo. Dios. Y tú espérame ahí, que me estás poniendo nervioso. No te caigas, que es malo, ¿eh? No te... Ni te muevas, ¿eh? Joder. No, no puedo encender la motosierra porque eso me va a dar... No voy a ser ni una puta... Joder, como la enciéndete rápido. Eso es experiencia, amigo. ¡Uy! ¡Dir! ¡Va! Así, quieta, ¿eh? Hijo de su pinche maldita... Bien. Bien. Bien, 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 bien. Hostia, la Han Cannon como que le hace más daño, ¿no? ¿Puede ser? Hostia, a ver, a ver, a ver, un momento. Mira, 7400. Bueno, más o menos, tampoco... Eh, está muerto. Aunque la encienda... Cuidado, va por aquí, ¿eh? ¡Bah! Gasly, me ha servido muchísimo, que no sepas. ¡Hostia! Mmm. Sí, absolutamente worth. Absolutamente. No sé qué tendrá este mod preparado para mí, porque sé que es un mod de esos, que son bastante cabrones. Pero absolutamente worth, así que nos vamos. Wait. Ya están todos muertos, creo. Está todo usado, creo. Y este señor, ¿para qué era ese...? ¿Para qué...? ¿Para qué? Oye, ¿por qué se ha quedado ahí? ¡Uf! ¡Oye! Ah, vale. La pendeja. La pendeja. Vale. Ay, no. Yo sabía que esto iba a pasar algún día. Y ese día es hoy. No, no. 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 No, no, no. Pero no puedo hacer esto. ¿20.000 de vida estoy viendo? ¿20.000 de vida? Aquí, ¿qué pasa? Hijos de la grandísima puta. Yo, ese soy yo. Ahí anda lo grande. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. ¿Va a dar? Ay, no me da. Vale. ¿Podemos hacer checkpoint? Ah, bueno. Gracias. Se puede hacer checkpoint. Eso me gusta. Eso me gusta. ¡Ah! La laverga. La verrillísima. Ay, ya lo entendimos todo. ¿No? ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Habéis visto? Es escuchado. ¡Como doble! ¡Hombre! ¡Hombre! Amazing game. ¡Hombre! Ahí, perfecto. ¿Cuánto vida tiene ese? ¡No le doy! Pero, ¿qué le pasa a ese imbécil? Pero, ¿en serio? ¡Ah! Vale, que según, ¿no? Por cierto. Vale. Que si no, me voy a confundir. Venga. A tu casa. Y este, mientras, se va muriendo. Es que si no, no... Si no, no avanza más. ¡Ah! Ese tiene una dinamita. Espérate. Sí, sí, sí. ¿Ese tiene una dinamita? No. Pues no he tenido ninguna dinamita. Ah, desapareció. Este me va a tocar a mí los cojones. Pero... ¡Hala! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que ya no está. El de lejos, no sé qué vida tiene. Sí. Hostia, tiene un montón de vida. El de lejos, ese tiene un montonazo de vida. De hecho, lo que voy a hacer es esto. Vale, 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 vale. Y claro, y si hago checkpoint estoy jodidísimo, eh. ¡Vamos! ¡Gracias! Mira, se cae y me lo deja un poquito más en bandeja ¿Qué os parece? Está raro, pero funciona Vale, me voy, me voy ¡Hostia! ¡Hijo de puta! ¡Handa ha salido! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Me voy a morir No, 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 están bien, están bien No se mueven, es que lo bueno es que creo que no se mueven de su sitio Más o menos, se mueven muy poquito Voy a usar este arma porque tengo un montón de balas Y tampoco tiene tanta potencia Pero es hora Llegó el momento Llegó el momento, llegó el momento ¿Qué estoy haciendo? Pues usar la Han Cannon Estoy usando la Han Cannon como se debe de usar Este es el, este, así es como se Así es como se debe de usar Ni más Ni menos, así Puta casa Vale, hay unos flechis ahí Voy a, rápidamente, voy a por estos objetos Son importantes ¡Buenos! Vale Este está casi muerto, ¿no? Este, no es que esté casi muerto Pero no, no le queda demasiada vida A ver Ah, me queda poca Quedarán dos, tres disparos de rifle como mucho Y es mucho porque este es un hijo Vale Uno Y muerto Vale, 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 vale Rápidamente vamos No, espera Había que hacer eso Esta parte está chunga Cuánta vida No le quita demasiado Madre mía El enemigo más Dios El enemigo más pesado del juego Buah Buah Terrible, eh No mal que tengo un montón de balas Pero son muy pesados estos Hay que matarlos seguro Sí o sí Ya, esto Para lo que le queda Para lo que le queda Venga Uf Y para lo que da Ya ves tú lo que he dado Vale Cuidado con esto Ok Que vengan Que vengan Eh Que he escuchado Basta, hijo de puta Quiero Aguarris Sí No me preguntéis De dónde ha salido Porque no tengo La más remota idea Y así amigos Así Así se hacen las cosas Así A ver Así que aquí Buah Este qué Vale Espero que no diera algo muy importante Para ganar Yo Luego para entrar a este sitio Yo supongo Que aquí Vale Esta granada Será para eso El problema El problema Ashley la ha dejado atrás Vale A ver Ese qué Ok Vamos a matar a ese Este Hijo de su Qué suerte Me cago en todo Cojones Qué suerte Uh Bueno Este qué onda No No, 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 no No irá por Ashley ¿No? A ver Uf Estoy fallón Estoy fallón Madre mía Nueve balas de mierda De esto Vale, vale, vale Me alejo, me alejo, me alejo Me alejo Vale, vale ¿Cuánta vida tiene este hijo? Es que tienen vida ¿Eh? Dios Estoy viendo a alguno Con un montonazo de vida Bueno Este Este tiene crítico Por lo que lo estamos reventando Eso sí Este Este no sé si No, no va a aguantar Estas balas No Por favor Que llevo un rato aquí Matando gente Es que en esta parte Como te maten A ver Ah, por cierto Por cierto Por cierto Ahí Hostia Chaval Hostia El crítico Que tiene este arma Tú Vale A ver Que mire todo bien Vale Ese señor ahí Vale Es que no sé Dónde está Cada puto enemigo Vale Un señor motosierra Ahí Me parece estupendo Que esté ese señor motosierra Ahí ¿Eso es un megawarris? Ok Vale, vale Tranquilidad Estupendo Vale No vamos a hacer Que Ahí quieto No quiero hacer Que se junten Uno por uno Amigos Uno por uno Hacedme caso Uno por uno Y no solo eso Sino que os sigan Porque como vayan a por Ashley La habéis cagado Así os lo digo O sea Esta parte parece que no Pero tiene su cosa Y si reiniciáis Y si os atrevéis A hacer checkpoint A ver si tenéis pelotas A hacer checkpoint En esta parte Vais a ver Como que todos los enemigos Se reinician Ya verás tú Que risa Como intentéis Ser tan cerdos Como lo he intentado yo Le pego con este arma Porque tengo mucha albada Este arma Básicamente Y porque dispara rápido Tú, tú, tú Hostia Esto ha follado Está folladísimo Mamá huevo ¿Me pones? Usted se muere Tranquilamente Mamá huevo Esta pinga Vale, estoy Ay, no, no Hostia Qué cabrón No No, no, no He escuchado dos Dos motosierras Chú Chú, chú, chú ¿Dónde está la otra? ¿Estoy loco? ¿Ya me he vuelto loco? ¿Me he terminado de volver loco? Creo que sí He escuchado dos motosierras Bueno, está bien Da igual Por cierto No sé por qué me habéis dicho Que me quede con esta pistola Pero me está gustando No, con esta pistola no Con el silenciador Pero bueno El silenciador solo funciona En esta pistola ¿Les hace más daño? ¿Puede ser? ¿Estoy notando un buffo de daño? Puede ser Vale, escucho Una motosierra Encenderse Vale Vale ¿Y este wey? ¿Este wey qué? Aquí cada parte Es un desafío, ¿eh? Amigos Amigos de lo desconocido Del metal Ok Ok Hijo de su ¿Dónde acá? ¿Dónde? Ah, vale Que baja ahí Tiene mucha vida Tiene bastante vida Pero volvemos a lo mismo Tiene crítico La cabeza Tiene crítico Y de hecho No, no, no Muy cerca, muy cerca Uf Muy cerca, muy cerca Vámonos Vámonos Y si me vengo aquí Un ratito Aquí, algo así Vale Aprovechamos Ok 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 Se quedan Hostia Hay algunas que le hacen mucho Ese La ha reventado Esa la ha hecho criticazo Chaval Vale Elegant mask Ahí hay para subirse Por cierto No sé por qué no me he subido Pero hay para subirse Sigue aquí la escalera de antes No No, me han quitado Lo veíamos venir El señor Jesús Lo veía venir No sé qué es Me cago en toda mi santa puta vida Ok Ok Ok, ok A ver este imbécil ¿Para qué? Vale Vale, 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 vale 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 Perfecto No perfecto Pero qué sé Hijo de puta Espérate, espérate, espérate Que aún esto no se ha terminado Voy a curar a Atlee Por si acaso Vale, vale, vale Los he acumulado a todos O casi todos Están todos Lo que importa son nuestras putas hachas Así te lo digo Vale Vale, 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 vale Lo malo son los perios Los he acumulado a todos A todos Eso sí, he usado granadas No os voy a negar Cegadoras Pero están todos Todos los warries Todos los enemigos Hay que Hay que dispararle Obligatoriamente A uno que está aquí detrás Tenéis que dispararle Si no le disparáis Hay una con un hacha Pero no me está dando Entonces Los warries sobre todo Vamos a gastar Mucha escopeta Incluso ¿Qué cojones? Vamos a gastar Vamos a gastar Jankano ¿Qué coño? Toma Uy Es que si nos ponemos En esta posición Que es súper segura Aquí no nos tocan Las pelotas Cuando luego salgan Enemigos Porque sí Y si dejamos a Ashley En esta posición tranquila Uf Qué rico Lo malo van a ser Los premios Está bueno No sé si le he dado Le he matado a uno Pero a ver Ahí está Bueno Vamos a perder premios Pero bueno Lo que hay ¿Eh? ¿Eso se ha muerto? ¿Se ha muerto un warries? Estamos de otro warries Estamos haciendo bullying A los warries Pero es lo que ¿Pero qué? Hostia es que La Jankano Nos revienta Cuidado ahí Ya estoy viendo peligro Ya estoy viendo peligro Ya estoy viendo peligro Hijos de puta Espérate Espérate Hijos de puta Hijos de puta Mira ese Mira ese Lo estáis viendo ¿No? Qué cabronazo De sus putos muertos Ah, hombre Un flechis Anda Anda lo que se me ha colado Ahí un puto flechis Hijos de puta Cuidado con ese Cuidado con ese Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Ah, hombre De este lado Claro Y este también Esa que va de ahí Hay que tener mucho cuidado Con estos Míralos Hijos de puta Son Hostia Qué cabrones Adiós a la munición Eso sí Eso es lo malo Pero ¿Cómo eres tan puta? ¿Pero cómo eres tan puta? ¿Me lo dices? ¿O me lo explicas? Hostia No Adiós A la verga Menos mal Mira que no para Murieron Va Nada Los objetos Despedidos de ellos Porque no A ver Podría usar Rifle Pero va ¿Para qué? Si ya ¿Cómo vamos? ¿De munición de esto? Ciento, seguro Pero sé que hay un montón De munición de esto Si no lo hubiera Por Este le queda poca vida Por cierto Va Va Vamos Vamos a pillar Vamos a pillar Vamos a pillar cosas A pillar Cuidado con eso Uf Uf Ashley se queda ahí Ashley se queda ahí Este es el que ha venido antes Este es el que ha venido antes Que cabrón No me deja pillar las cosas Que cabronazo Va a morir Va a morir Es que Sube Va a subir Una polla Este no sube Te lo digo yo ¿Sabéis por qué? Porque he llegado a un punto Y esta parte es tan hija de puta ¿Puedo por favor pillar mis cosas tranquilamente? Venga No puedo No me deja No me deja ir a la derecha A la izquierda A ningún sitio Todo por Cuatro balas de mierda Pero bueno Lo que hay ¿Este tiene cabeza metálica? Creo que no habrá duda ¿No? Hombre Por supuesto Que tiene cabeza metálica Vic ¿Tú qué te pensabas? Que iba a tener cabeza normal ¿Nos caemos? No por supuesto Bueno Lo bueno es que pille la escalera Eso sí Vale Bueno Pues lo vamos a matar con esto Fuerza bruta Bueno Tampoco que tenga mucha fuerza Son 15 Fuerza es lenta Pero bueno Como estamos en una posición buena Pues A mamar Ven Ven Nos caemos al suelo ¿No? Y si lo mato a este ¿Vendrá alguien más? Espera Que suba Que suba la escalera Deja que lo suba Porque ahora quiero bajar un momento Está muerto Nada tío Que tengo que esperar a que se baje Pues nada Vale Prison key ¿Veis como es prison of the evil? Y mucha gente dice que no Pues esto es prison key Bien De los hachas Tú Tú eres un hijo Tú eres un hijo Me da miedo hasta bajar Morir Es que es Kodani Es Hoy estoy Esta parte me tiene hoy Vamos Este Waker Vale Hombre Por supuesto Vamos a quitarle vida Como tiene mucha vida Como no le queda una de vida De mierda Vamos a quitarle vida Qué asco De parte Pero qué asco Le puedo pegar Ah vale Maisy Guau Madre mía Más lento Que un río De mierda Seca Dios Me va a pegar Por supuesto Hostia Me estoy enfadando No me queda No me queda vida Me Buah Hostia El enfado que llevo Uff Uff Hombre Por supuesto Aquí tenemos A Don Volador Joder Puta ¿Se puede ser más Hijo puta? No Pero que Que no se puede Me va a pegar Porque no sé No sé cómo No me ha dado ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Es que Se levantan rápido Tiran rápido Son hijos de puta Rápido Todo rápido Anda Juntados todos un poco Anda A ver si os puedo pegar Tranquilamente Que me gustaría Pegarle con el rifle Los tuitan Hasta la polla Coño Encima tienen Muchísima vida Hacen locos Voy a ir Acurralando Venga Hombre En este casi muerto El primero ¿Qué ves tú? Uff A ver Dame reír Mod Vale Ese sigue ahí Estupendo Aquí no hay nadie ¿No? Me salió ¿Puedo guardar? Hambre Por supuesto Bueno amigos Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego Chao 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 Y chao chao Hab surgery Ha ah 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 eh ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias!